Oferta de local comercial en venta, en zona Arocano, muy cerca a Puntiti, a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Villazón, en inmediaciones del condominio Horizonte, en ubicación estratégica, con superficie de 125.53 metros cuadrados, con todos los servicios instalados, cuenta con baño privado, además de dos ingresos. Está a precio rebajado. Nuevo precio, 83.500 dólares. Para más información, tome contacto con nosotros.